Buenas, mi nombre es Elis Panayte, soy emprendedora de tendencias y lo que buscamos al vender estos productos tenemos sábanas matrimoniales, tenemos bandoleros de dama premium, tenemos acero inoxidable, marca Techno Sport y lo que buscamos con todos estos productos que son de marcas originales es que lleguen al alcance de cualquier público, de cualquier clase, son productos que se pagan abonando por cotas semanales, son productos de calidad, las sábanas no se arrugan, no pierden color, son marca Casa Rosada de 3.200 hilos, los bandoleros son muy buenos, los súper recomendados y son marcas en su mayoría venezolanas, es lo que nos importa, promover las marcas que nacieron aquí en Venezuela. ¿Dónde te ubicamos en redes? Tendencias por el INC, se llama las redes sociales, Tendencias by el INC, soy su vendedora de tendencias acá en Guarina.